Mister, ¿qué valoración haces de este encuentro? Bueno, al final, obviamente, el resultado es lo que marca normalmente, pero, aunque suene igual un poco raro, me veo muy satisfecho. Muy satisfecho porque en el momento que acabamos de empezar, en el momento de temporada que estamos, el partido que ha hecho el equipo, creo que ha sido el 80% del tiempo muy superior al rival. Además, marcando el juego de la valería que tenemos, creo que nos hemos ubicado bien en campo rival. No solo ya hemos gestado bien la pelota, sino que además hemos tenido ocasiones de gol, creo que más que ellos, y creo que verdaderamente hemos tenido más probabilidades de ganar que el rival. Partidazo sin premios. Se puede hacer el titular casi casi del partido, ¿no? Un partidazo porque el equipo ha jugado, ha salido desde atrás, ha presionado bien, ha tenido las ideas claves por banda. Bueno, partido completísimo para las alturas de temporada que todavía casi casi no ha empezado en la que llevamos. Sí, vuelvo a repetir, creo que el partido ha hecho casi todas las cosas bien. Obviamente hay muchos detalles a corregir y muchas cosas a corregir, pero creo que hemos hecho el partido que habíamos marcado, ubicándonos bien con balón, ubicándonos bien sin balón, siendo intensos, cogiendo caídas, ganando duelos. Aparte es lo que te digo, que muchas veces gestionas bien la pelota, gestionas bien las ubicaciones, pero no creas ocasiones de gol, ¿no? Hoy creo que el equipo ha creado ocasiones de gol. Y bueno, al final, repito, te vas a casa jodido porque pierdes y en este caso te quedas fuera de la copa, pero a los chicos no les puedo achacar nada ni mucho menos. Lo único que les puedo hacer es felicitar y que si hay una forma de perder que sea así. Partido muy completo, lo que dices tú, ¿no? No se puede decir nada a los jugadores porque lo han hecho todo bien y quizás en un pequeño desajuste, evidentemente, pues el rival ahí no ha perdonado y bueno, pues ha sido un poco como se ha inclinado la balanza porque por juego habéis sido muy superiores al rival. Bueno, sí, obviamente hay desajustes, ¿no? A veces los aprovecho, a veces no. Creo que ha habido pocos hoy. Bueno, es un equipo de primera ref, es un buen equipo. Han aprovechado esa oportunidad de gol. Creo que incluso ha sido, no he visto claro, ya lo veré, un pequeño rebote que ha habido que ha salido medio para atrás. Al final es lo que digo, probabilidades. Nosotros creo que muchas más, pero eso no te asegura ganar. En el resultado entran muchos factores en el juego y en este caso la victoria ha sido para ese estado. No.